Monseñor Francisco José Arnaiz, sacerdote jesuita, aunque nació el 9 de marzo de 1925 en Bilbao, España, fue uno de los hijos más preclaros de la República Dominicana, país al que arribó en 1961 y que, además de conceder la bien ganada ciudadanía, fue beneficiado durante casi 50 años por la labor de quien ha sido un ejemplo de sacerdote, maestro, pastor, intelectual, escritor, orientador y amigo. Da la impresión que Arnaiz nació siendo jesuita, pues ingresó a la Compañía de Jesús el 30 de mayo de 1941, es decir, que de sus 85 años de edad, 69, un poco más del 81%, perteneció y sirvió con entusiasmo y lealtad a la institución que fundara San Ignacio de Loyola. Como buen hijo, Ignaciano adquirió una sólida formación intelectual y académica, habiendo obtenido los títulos de Licenciatura en Humanidades, La Habana, Cuba, Licenciatura en Filosofía, Pontificio Universidad de Comillas, España, Doctorado en Teología, Universidad Gregoriana, Roma y Especialización de Psicología y Psiquiatría en la Espiritualidad Ignaciana. Una de las facetas más relevantes de Monseñor Arnaiz es su ejercicio magisterial, para cuya tarea obtuvo estado dotado de verdadera vocación, admirables virtudes y enormes capacidades que asombran por su diversidad y por la solidez de contenidos enseñados. Monseñor Arnaiz es una de las figuras intelectuales más destacadas de la Iglesia Católica en el periodo democrático y fue ideólogo y redactor de los principales documentos de la Iglesia Católica, en especial de sus cartas pastorales. Su vocación sacerdotal, su altruismo y su erudición inigualable convirtieron al padre Arnaiz en un referente para la Iglesia Católica en República Dominicana.